Sí, conmemoramos el día 8 de mayo y además hacemos el acto de colación de grado de 171 alumnos que regresaron de nuestra escuela hoy. La verdad que estamos muy contentos, estamos con una presencia multitudinaria y tenemos además la visita de un amigo de nuestra hermana filial de La Plata y miembro del Consejo de Gobierno, el Dr. Tipping, que ha venido especialmente para este evento. Así que estamos muy contentos. ¿Y en Santa cómo ha ido creciendo la Cruz Roja? Y bueno, yo creo que la mayoría ya lo ha visto. La oferta educativa que nuestra escuela hace, sobre todo la escuela, en lo que refiere a las profesiones, es de alta calidad, es de primera y la conocen. Nuestro crecimiento ha sido exponencial y hoy tenemos casi, les diría, un récord de alumnos, de inscriptos, con muy baja deserción y morosidad. Así que la escuela está de pie, está marchando y la institución en general, Cruz Roja, con su acción humanitaria y sus voluntariados también. Así que creemos que estamos en un camino que no podemos dejar de recorrer. Coménteme las actividades que han realizado por este aniversario, antes de esto, del día 8 de mayo. Bueno, nosotros permanentemente y durante todo el año desarrollamos acciones humanitarias en diferentes lugares. Hoy tenemos un grupo de voluntarios nuevos con el cual estamos haciendo una colaboración mutua con otras organizaciones no gubernamentales y eso les da un empoderamiento a los chicos, sobre todo los chicos jóvenes que ya se acercan a nuestra filial, a veces sin saber muy bien qué es lo que quieren y en nuestra filial aprenden. Estamos en barrios de nuestra ciudad, estamos desarrollando las actividades que nos demanda el accionar del plan estratégico que tiene Cruz Roja de Argentina y bueno, en eso estamos. Para todos los que forman parte de esta familia de Cruz Roja es un día muy especial este y es muy especial poder estar aquí en esta ciudad que enamora, representando a una institución que también enamora. La Cruz Roja es una institución que nos tiene muy cerca de la gente, que es un desafío, que es un orgullo para todos nosotros poder trabajar en ella, porque si bien cada vez que nosotros llegamos con nuestra mano solidaria a fortificar las comunidades y ellos reciben una gratificación por eso, es mucho más lo que recibimos nosotros como personas al poder ayudar a ellos. Así que invito a todos, a los que se quieran sumar al voluntariado de Salta, para nosotros es un orgullo estar aquí en una de las filiales más importantes que tiene la Cruz Roja de nuestro país, seguramente una de las más bonitas de encuentro a su edificio y en un lugar estratégico del país para desarrollar todas nuestras acciones. ¿Es un desafío el voluntariado? No es un desafío, el voluntariado es una forma de sentir la vida, de saber que el otro es un hermano nuestro. En este año que estamos cumpliendo los 152 años de vida en el planeta, en los 189 países en los que estamos presentes, lo estamos haciendo bajo uno de los lemas de nuestro fundador, que fue Henry Dunant, que se llama Tutti Fratelli, todos hermanos. Esto quiere decir que si nosotros sentimos al otro como un hermano, el mundo sería una gran familia. Bueno, ese es el sentido que le buscamos desde la Cruz Roja. ¿Aproximadamente cuántos voluntarios tienen hoy en día? Mirá, la Cruz Roja en el mundo es la red de ayuda humanitaria más grande y más antigua, tiene cerca de 100 millones de colaboradores en todo el planeta.